Buenas tardes, soy la hermana Karen Yopapazca de la iglesia Mami Perú y en esta oportunidad quiero contarles mi testimonio. El día viernes a la medianoche comencé a sentir en mi pierna derecha es un dolor como un hormigueo, como si me daría calambres y para eso pensé que estaba acostada mal, me cambié de lugar y pensé que me iba a pasar pero estaba durmiendo así un poco fastidiada y a las cinco y media me levanté con un dolor como si me estuvieran estirando la pierna demasiado fuerte, con un dolor demasiado intenso, entonces como pastor David nos ha enseñado que también podríamos orar con el pañuelo ungido de nuestro pastor principal, agarré el pañuelo y lo puse sobre mi pierna y escuché la oración grabada de nuestro pastor principal, escuché una vez, se me fue yendo el dolor poco a poco y escuché por segunda vez y se me fue el dolor por completo. estoy muy agradecida por todas las enseñanzas que siempre nos da el pastor David y este testimonio es para darle gloria a Dios Padre que siempre está en cada momento con nosotros para agradecer también al espacio de nuestro pastor principal y siempre también la ayuda y el apoyo y la enseñanza que nos da el pastor David. Muchas gracias hermanos, espero les sirva este testimonio.